¿Es una opción necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley? ¿O yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta a su abuelita? ¿Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar? ¿Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar? ¿Y si su abuelita ya está muerta? ¿Y si su abuelita ya está muerta, yo se la vuelvo a matar? ¿Y si su abuelita ya está muerta, yo se la vuelve a matar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.